La provincia de Chiquito está siendo sede del primer encuentro de subgobernadores de las provincias más recurrentes en el tema del incendio, como son la provincia Ángel Sandoval, la provincia Germán Busch, la provincia de Chiquito, la provincia de Velasco, la provincia de Ñufla Chávez y la provincia de Guarayo. Los actores invitados en este caso son todos los subgobernadores, los asambleístas y los diputados de la zona. Acompañado del equipo técnico de Mirena, el equipo técnico de territorio de la organización nos va a ayudar en el tema del papel. El objetivo de este encuentro es buscar posibles soluciones para el tema de los incendios. En este caso vamos a presentar el proyecto donde una descentralización de nuestros bomberos a Mirena se desplacen a estas seis provincias recurrentes y de manera permanente se encuentren durante todo el año en nuestras provincias, en las capitales de provincias, haciendo los monitoreos, haciendo la capacitación consecuente con toda la provincia. De esa manera, digamos, a una manera de prevención mucho más directa, más eficaz y más rápida y ese es el objetivo de esta importante reunión aquí en la provincia de Chiquito. Hemos venido a socializar un proyecto, un decreto departamental, donde se encontró un vacío ilegal en el cual nosotros podíamos fundamentar la fiscalización, las multas y la privación de libertad a cualquier persona que siga de fuego afectando el medio ambiente. Además de eso, tenemos también un proyecto de decreto que ya está presentado en la Asamblea, donde pretendemos crear una unidad desconcentrada en la gobernación para que se haga cargo del tema de incendios, áreas protegidas y restauración. El plan de trabajo que hemos presentado ahora nace del Nufro de Chávez, experiencia que hemos adquirido durante muchos años, con una técnica que se llama el revolcada, que es muy efectiva, donde podemos minimizar gastos, efectivizar longitudes o distancias de líneas de fuego que están atacando los bosques, podemos salvar la fauna, podemos hacer un sinnúmero de cosas y, más que todo, disminuir costos. Esa es la intención, esto ya es de conocimiento de nuestro gobernador, el doctor Luis Fernando Camacho Vaca, que ya sabe que esta reunión se iba a realizar inicialmente aquí en San José y ya tenemos una agenda hecha con el subgobernador Chichín para pasar a todas las provincias que adolecemos de fuego, socializar esto y poder evitar fuerte que este año la chiquita niña no se... Gracias por ver el video.